Bueno, buenas tardes. Quería hacer un vídeo porque por ahí escribiendo se hace muy largo para explicar una situación que estamos viviendo. Muchos saben, y esto ya llegó a muchos medios, pero no hicieron nada. Y yo lo que busco es que nos escuchen, a mí y a mis hijas, principalmente a mi hija Sabrina, mamá de gemelas, que el día 7 de marzo perdió una de ellas, a Priscila. Después de una larga enfermedad, o sea, ya venía del nacimiento. El día 7, con un paro cardiorrespiratorio, fallece. No entré en el cuerpo el mismo día. Llevo más a la velatoria. El día 8 nos vamos al municipio a empezar el engorroso trámite de hacer el trámite de la sepultura. Va mi hija, en realidad, la mamá de la nena, donde le dicen que tiene que llevar un papel con la fotocopia de un avenir y materiales para sellar el nicho. Porque le habían dejado en capilla, le iban a dejar en capilla ese día que nosotros nos íbamos a trasladar hasta el cementerio. Y el día lunes, le iban a poner el nicho. El día lunes, vamos a terminar el trámite, vamos nuevamente a la municipalidad, nos presentamos con la fotocopia. El mismo señor que había atendido a mi hija, el día viernes, y le dice que no, que él no le había pedido nada, que no puede ser, porque los materiales tienen que poner ellos. Pero mirá, nosotros decimos, de todas maneras, no importa si te equivocaste o si tienes materiales o no, nosotros los tenemos, yo lo tenía arriba de mi vehículo, los materiales y teníamos al avenir, que íbamos a hacer el trabajo que nosotros queríamos. Y le explicábamos a este señor y le pedíamos, por favor, que queríamos dar la sepultura a Pri. Quería terminar con esto de cierta manera, ¿no?, de cerrar esta etapa dolorosa y difícil de hacerlo. Y, por otro lado, la hermana gemela, que pedía ver dónde estaba su hermana. Tratamos de explicarle a este señor, entonces agarra un teléfono y llama por teléfono cuando le decimos si alguna persona con la que podríamos hablar, que nosotros estábamos dispuestos a hacer el trabajo. Y dice, no, no, que estas mujeres están acá, me están apurando, decime a ver para cuándo podríamos hacer esto. También, aunque sea una fecha estimada, así como para que no vayamos. Entonces yo en un momento, le digo, esto es una falta de respeto, le digo, no, no, no podés estar hablando así. Y te digo, vos te ponés a pensar, le digo, que mi nieta hasta hace dos días atrás la teníamos y ahora ya no está más. Y ya tenés que pasar por esta semela corta, por favor. Que nosotros lo que queremos es terminar con esto, irnos a nuestra casa a estar con la familia, poder estar todos juntos. Que era la idea. Que los chicos no me pasen mal porque hay muchos primos chiquitos que por ahí no asumen muy bien lo que es la muerte, ¿no? Entonces me dice, mira, anda hasta el cementerio que está ahí la funcionaria, Liliana Merkel. Ella te va a saber decir, entonces me voy hasta el cementerio, entro por la parte de atrás, camino muchísimo hasta uno de los empleados. Me dice, es la que está gritando ahí donde estaba gritando, insultando a uno de los empleados del cementerio. Entonces yo empiezo a caminar acá más ligero, le digo, Liliana, 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 y ella sale corriendo de dentro del cementerio. Se va, entonces yo me vuelvo para buscar el vehículo con mi hija arriba. Le explico, digo, salió corriendo hasta a lo mejor de dentro del cementerio, volvemos a la municipalidad para ver qué solución nos dan. Porque nosotros lo que queríamos es eso porque le habíamos prometido a la nena de llevarla a ver donde estaba su hermana. Y queríamos terminar cuanto antes, aparte, queríamos terminar. Bueno, cuando estábamos ahí, después de larga espera, aparece esta señora, yo le voy, la saludo y le pregunto. Digo, ¿no me escuchaste? Digo, yo te estaba corriendo de dentro del cementerio. Dice, no, no te escuché. Dice, creo que vas a ver mujeres, pasen por aquí, por la oficina. Dice, bueno, nos sentamos ahí en un espacio muy chiquitito, muy reducido, y empieza a decir que en el cementerio no hay materiales, que así ellos no se manejan. Y sí, yo te entiendo todo lo que vos me digas, pero nosotros tenemos los materiales y empieza una discusión. El tema que cuando yo le digo, ¿sabe lo que pasa? Le diría que vos no tenés que trabajar acá, vos no podés estar en este lugar acá trabajando. Porque uno acá llega ya muy roto, muy dolido. Entonces no es una situación, un momento bueno y que te estén tratando así, de esta manera. Y refiriéndose a la criatura de esa manera, como que en un total ya cual es el apuro, ¿no? Según ella, para nosotros sí es muy importante y creo que para la mayoría de ustedes que escuchen y vean este video es muy importante. Y muchos sabrán lo triste que es pasar por este momento. El tema es que yo en un momento me paro y le digo que realmente es vergonzoso, que es una falta de respeto lo que están haciendo porque no hay fecha. No me sabrían decir hasta cuándo teníamos que esperar. Y entro, sí, reconozco como en cierta desesperación por querer saber por cuándo y mi hija igual, obviamente. Ella quería terminar esto. Y entonces se para a los gritos, ni me acuerdo ya muy bien qué es lo que dijo, pero como que está cansada de aguantar estas situaciones. Hay gente reclamando que yo sé todo lo posible, pero que no puede hacer mucho. El tema es que cuando yo digo sinceramente uno tendría que trabajar acá, tendría que haber una persona muy humana, me pego una piña en el pecho y me tiro contra una pala. Y me quería seguir pegando, me tiro un montón de piña, una tras otra. Era que se me mete mi hija al medio para defenderme y un montón de hombres que salen de ahí, nos sacan para afuera, llaman a otra persona que trabaja en obras públicas. Juan Casadell viene, se acerca al rato para esto, llamamos al papá de mi nieta, que también viene con su pareja. Estamos ahí en el municipio donde se empiezan a arrimar todos los empleados que están ahí en la oficina al lado, diciendo, señora hagan la denuncia, porque esta mujer vive, Liliana Marquez vive maltratando a las personas. Y yo sinceramente no podía creer lo que estaba pasando, porque seguramente habrán muchas personas, como mi hija y yo, que pasamos este día tan feo, tan difícil, quedamos con un recuerdo tan amargo, y esperar después una semana más hasta que hicieron el trabajo, cuando se les cantó, sinceramente. Así fue, después de una semana pudimos, recién acercarnos al cementerio, llevar a los primos, a la hermana, donde ellos querían ir a llevar una flor, un globo, un juguete, al nicho de su primo. Si yo veo este video, porque por ahí escribiendo, me va a costar muchísimo, y trato de hacerlo lo más corto posible. Disculpenme, los nervios me pongo mal. Pero, para que alguien se haga cargo, que esto llegue a quien tenga que llegar, porque yo ya estoy cansada de hacer denuncias, y que me llegue ayer, por WhatsApp, diciéndome que dan la baja a la denuncia, porque no había marcas en mi cuerpo, que obviamente que ningún médico me revisó cuando yo voy a hacer la denuncia. Pues yo le hago la denuncia, y queda ahí, encajonada, como todo. Y yo digo, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién es el que se hace cargo de investigar, de decidir? No hubo daño, dicen. No hubo daño. Hubo daño. Físico, mental, moral. Hubo daño de todo tipo. Se estaba jugando con el cuerpo de mi nieta, de la hija de mi hija, que estaba ahí al lado, soportando los gritos de esta mujer sacadísima, maleducada, grosera, ignorante, llevadora por delante, y que tiene muchas denuncias acá en Viedma. Pero que alguien haga algo, porque el señor Castro, el intendente de Viedma, según me dijeron, pidió nuestro número de teléfono, pero jamás llamó. Y dejaron las cosas así. O sea, esta denuncia, que no tiene nada que ver con el municipio, ¿no? Porque esto va aparte, esto va a Fiscalía. La Fiscalía, por supuesto que no va a hacer nada. No van a hacer nada. Ahora sí, como tengo una puta desgracia cruzarme el puente, me agarran sin cinturón, pero rapidísimo. Y si me hicieron la multa, llegó más de 100 mil pesos. Ahora, un funcionario te pega una piña haciendo el trámite para enterrar a tu nieta de 11 años, y no pasa nada. Y yo quiero saber quién, quién es responsable, quién es el jefe de esta mujer, Liliana Merkel, que está acá en Álvaro Barbos, acá cerquita de mi casa, y Juan Manuel de Rosas, en el anexo de la Municipalidad de Viedma, Río Negro. Por favor, que no hayan más gracielas que le estén pegando cuando vayan a hacer un trámite engorroso como este. Que no haya más Sabrina llorando y pidiendo, por favor, que dejen de pegarle a la madre y que agilicen un trámite tan doloroso. No jueguen, no jueguen. Y no deseo que les pase esto a nadie. Y no hace falta de que te pase para ponerte en mi lugar. No es necesario. A eso se les llama empatía. Esa palabra que usan tanto hoy en día y practican tan poco. Muchas gracias. Si llegaron hasta el final, por favor compartan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.